La Angostura en este momento, a los ojos, digamos, de los servicios turísticos, de toda la oferta que nosotros tenemos, hotelera, gastronómica, de nuestros paisajes, de nuestros bosques, de ellos, está todo en perfectas condiciones como lo estuvo siempre antes de la erupción del volcán. La verdad es que para nosotros hace nueve meses atrás, cuando erupcionó el volcán, nos parecía muy difícil que a esta altura del año pudiéramos estar en las condiciones que estamos, pero por suerte estamos en óptimas condiciones. Hoy, digamos, el volcán está en una actividad mínima, tenemos cero afectación de cenizas, o sea, no tenemos, digamos, en el ambiente nada que afecte la visual, que era lo que nos pasaba, en términos de que por ahí a veces con un poco de ceniza en el ambiente uno veía el paisaje como nublado, pero hoy la verdad es que estamos disfrutando del sol a pleno, como un día como hoy, que está espectacular, el verde, el bosque, está recuperado y más lindo que nunca, los hoteles están todos habilitados, y toda la oferta turística en términos de salir a navegar, hacer excursiones, ir al bosque de Arrayanes, con el catamarano, caminando por adentro del bosque, está en perfectas condiciones para hacerlo con toda la familia.